¡Bienvenido señor! ¿Qué es ese puto grillo? ¿Cómo está? Bien, bien, ¿usted cómo está? Bien, bien, bien. ¿Vladio? ¿Cómo está? ¿Qué la trae por acá, don? No, pues es que mi chamaco quiere unos pinches jordes o bicis. A ver, usted llame esas chingaderas. A ver, los bicis. ¿Los Yeezy? Sí, a ver, ¿cómo están? Tengo estos... A ver, mira. Puto huevo de dinosaurio. ¿Qué es esto, güey? ¿Cuánto? ¿Cuánto es esto? Estos cuestan... ...340. ¿Qué? ¿Estos son de... ¿De qué? ¿De cuero o qué? Y si no le gustan estos... ¿Qué? Tengo... De estos y de... ¡Ah, su puto! Estos son unos puto virotes, mira nomás. No, parecen tortillas. ¿No le gustan? ¡Jamás! ¿En cuánto? 420. ¡Ah, su puta madre! ¿400? ¡Su pinche madre están bien caros! Y no tienes de esos zapatos los... ¡Los bikes! ¿Las bicis? ¡No! ¡El de la Chimur! ¡Casi! ¡No! ¡Los... 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 ¡Los bikis! ¡Oh, los Nike! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Oh! Sí, tengo... Aquí tengo muchos. A ver... ¿Dónde? A ver... ¿Y estos son los Nike Dunk Lows? ¡Los Dunk Lows! ¡No! ¡Qué high! ¿No tiene otros? Tengo los Nike Dunk Highs. ¡Oh! ¡Los Dunk Highs! ¡No! ¡Estos parecen de vieja! ¡Era! Pinches... ¡Pinkidinkies! ¿Y esos qué? ¿Cuál es estos? ¡No! ¡Estos son... ¡Color chingame la vista! ¡Aaah! ¡Qué así! ¿Y qué piensas estos, pues? ¡Son los Air Jordan Wands! ¡Ah! ¡Los Wands! ¡Estos están todos pintados a la verga! ¡Mira! ¡Parecen mis... ¡Mis pinches Crooks! ¡Mira! ¡Parecen de pin... ¡Ah, cabrón! ¿Y estos? ¿Cómo se llaman? ¡Los Billie Eilish! ¿Los Billie Eilish? ¿Qué significa? ¿Limón en inglés o qué? ¡No, señor! ¡Es un artista! ¡Oh! ¡Ok! ¿Y este pinche gato? ¿Qué pedo? ¡Oh! ¡Ese es un Bear Bird! ¡Un Brick! ¿Y cuán? ¿Cuánto es esto? ¡3,500! ¡Ah! ¡Su puta verga! ¡Huela! ¿O qué? ¡Shh! ¿3,000? ¡Gadum! ¡No, no, no! ¿Sabes qué? ¡Me llevo estos! ¿Los de pintor? ¡Sí! ¡Pues! ¡I'm a painter! ¡Let's go! ¡Ya está! ¡Ok! ¡Van a ser $350! ¿Van a pagar con cash o tarjeta? ¡Ah! ¡Cash! ¿Cash? ¡Cash y sanzo! ¡No! 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 ¡No!